Música Tuvimos una exhibición de los adolescentes que pertenecen a una banda escolar. Hicieron una presentación para el personal de la Secretaría de Bienestar Social como parte de las actividades patrias y también para que conocieran el trabajo arduo que han hecho durante estos meses. Ellos están integrados dentro del Colegio Tecnológico Da Vinci como estudiantes normales y regulares. Esto es un parte del proyecto que hemos tenido, tanto del proyecto de autonomía progresiva de los adolescentes que tenemos de entre 16 y 17 años, que están dentro del programa de vida independiente y los adolescentes que se encuentran en la casa de buen trato de zona 14. El objetivo de que ellos estén dentro del colegio es que ellos puedan restituir su derecho a la educación y participar de las actividades como cualquier niño, niña ni adolescente guatemalteco. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República 87. 22. 23. 24. 24. 25.